para recibir a invitadas muy especiales que ya me acompañan. Voy a pedir que las recibamos con un fuerte aplauso porque estamos con Anita Rucicilli, Ceci Villarruel, cofundadoras de Mujeres Conectadas y además con la diputada Daniela García. Bienvenida, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Clary. Bueno, gracias por venir, chicas. Un placer enorme recibirlas ya en el marco del mes de la mujer, porque sabemos que el martes que viene se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer y ya vamos a estar teniendo entrevistas y más contenido relacionado. Pero el próximo lunes se viene un gran evento en la legislatura donde diferentes mujeres de distintos ámbitos de la provincia de Mendoza van a ser reconocidas de alguna manera y también aportarán su visión de la realidad de las mujeres hoy en la provincia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, gracias, Clara, por este espacio. Vos sos una de las mujeres conectadas de este día lunes. La idea que, bueno, con esta ONG que realmente está aportando mucho a la sociedad en términos de género es hacer un evento en donde estas mujeres que son protagonistas de Mendoza, que son hacedoras, que puedan contarnos su visión, que además puedan contarnos cómo llegaron, cuáles fueron sus barreras y además qué es lo que necesitan para abrir este camino a todo el resto de mujeres que vienen y que obviamente está transitando y les cuesta mucho llegar a espacios de poder, a espacios de visibilización en este ámbito. Serán una fuente de motivación entonces todas esas mujeres, ¿no? Exacto. Para quienes quieran estar presenciando el evento en ese momento. Exactamente esa es la idea, ¿no? Que todas las personas que puedan, es online, eso es importante decirlo, se va a transmitir por el canal de la legislatura, en YouTube. En YouTube, ¿no? En YouTube. Entonces todos van a poder verlo, todos y todas. Y lo lindo va a ser esto, ¿no? De conectarnos con lo que la inspiró a la otra y ver si dentro de lo que a ellas les inspiraron podemos encontrar esa conexión adentro nuestro y hacer el clic, ¿no? El salir adelante. Es decir, si ella pudo, ¿por qué yo no? Voy a seguir sus pasos, mirá qué bueno lo que hizo. Y te sumo a esto que trae Dani y Anita, gracias por permitirnos estar acá. Un placer. El título es Mujeres Conectadas, Mujeres Atrevidas, Mendocinas Haciendo Historia. Me encanta. Esto que estábamos hablando de las mujeres conectadas es poder decir dónde fue ese momento donde conectaste con tu pasión. Eso que, esa encendita que se encendió, la llamita que se enciende para vos poder estar haciendo lo que estás haciendo. Y atrevidas porque se atrevieron. Claro. Porque más allá que a veces nos dicen a las mujeres, no, esto no es para vos, no vas a llegar si no tenés contacto. Sí, subestimadas, muchas veces ignoradas. Y todas, exactamente, todas las mujeres que están representando a un montón más en este evento se atrevieron. Dijeron, sí voy a poder, voy a ir por más. Y somos Mendocinas Haciendo Historia porque estamos marcando huellas, estamos marcando un camino para las que vienen. Me encanta. Quiero que me comenten un poquito, tenemos la imagen para compartirla en pantalla de quiénes son estas mujeres, porque es bastante polirubro, ¿no? Sí. De diferentes ámbitos. Y está bueno, ya sé que son varias, pero poder nombrar rapidito, hacer una pasada de quiénes son y de qué ámbito vienen todas esas mujeres. Bueno, básicamente quería comentarte que por qué la legislatura, y esto es importante, porque es la Casa del Pueblo, es donde están todas las voces. Entonces creíamos muy interesante que ellas se puedan expresar en el recinto como la voz del pueblo y la voz de esas mujeres que salen. De hecho, la legislatura lo declaró de interés provincial. Exactamente, está declarado de interés. Y en ese ámbito, todas, como vos decís, hay una diversidad desde, bueno, tenemos una persona de un comedor comunitario que se llama Belén, tenemos personas de bodegas como Susana Balbo. Balbo, claro. Lorena Chéparo, tenemos personas de la gastronomía como Beatriz Barbera, personas como Cintia Vargas, de comunicadoras sociales. Y aquí está también Claudia Najul, ¿verdad? Sí, sí, también, bueno, te hice referencia a vos también como parte de esta disrupción que necesitamos en diversas mujeres para transitar estos caminos. Y bueno, la verdad es que también mujeres empresarias que son hoy están en un lugar de poder dentro de una cámara empresarial, que esto no es menor, porque bueno, también cuesta mucho llegar a esos ámbitos. Y bueno, y es también darle esa importancia, que digan cómo fue, por qué y además cómo de esta manera van a llegar muchas más, ¿no? Me encanta, bueno, hacemos la invitación entonces nuevamente, lo vas a poder ver de donde sea que estés, en tu casa, un ratito en el trabajo, te tomás allí para verlo desde la compu, canal de YouTube de la legislatura, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué hora arranca? Arrancamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media, por ahí vamos a estar, porque vamos a escuchar, porque a ver, lo que tiene de particular este evento, que las mujeres del ámbito privado, de las cámaras, las artistas, bueno, las empresarias van a hablar, pero las legisladoras y funcionarias de la provincia las van a escuchar y van a recibir esas ideas, esos proyectos. Es muy interesante, entre el ámbito público y privado. Y en realidad es una jornada de reflexión, más allá de la celebración que celebramos el Día de la Mujer, porque hemos logrado muchísimo en los derechos. Por supuesto, es celebrar los derechos conquistados, pero también replantearnos qué es lo que nos falta. Qué es lo que nos falta, exactamente. Y, como vos sabemos que tenés el programa y no vamos a poder estar, te hemos traído a vos el certificado de la reunión. Muchas gracias, ahí está, mirá. ¡Qué lindo! No sabes lo contenta que me puso ser parte, bueno, del evento no voy a poder estar porque se hace en la mañana, voy a estar acá en el programa, pero que me hayan reconocido de esta manera para mí es un orgullo, así que desde ya les agradezco. No, por favor, por favor, impresionante. Permitime que te quiero hacer una de las preguntas que van a resonar. Ay, dale, ¿cómo va a ser la dinámica eso? La dinámica, no vamos a espolear mucho, pero sí queremos que seas parte, ya que no vas a poder estar presente. Y vos nos puedas contar un poquito, te sacamos del rol y nos ponemos nosotras ahora en la entrevista, que vos nos puedas contar eso que veníamos hablando, ¿qué fue lo que te conectó cuando vos sentiste que fue, acá voy por lo mío, acá, ¿cómo fue ese camino? Bueno, en realidad yo tengo dos caminos bastante marcados, por un lado, lo que es mi carrera acá en los medios, en la radio y en la tele, y por otro lado la música también, que creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo creo que cuando sentí así que dije, ay, qué alegría, qué bonito esto que estoy haciendo es cuando vuelve la respuesta de la gente, ¿no? Con los mensajitos de cariño que te llegan a través de la radio, la gente que valora tu trabajo, o el que se toma la molestia de buscarte en redes sociales para hacerte llegar un mensaje y dice, bueno, esta es una voz anónima en la radio, que me acompañe en mi trabajo, que me acompaña, pero le agradezco, ¿me entiendes? El agradecimiento, esa evolución de parte de los oyentes, de la audiencia, es lo que más me gratifica, de cierta manera, con mi trabajo y creo que esa fue la lucecita que se me prendió en su momento decir, bueno, es por acá, si recibo cariño, si la gente me devuelve esto es porque vamos por buen camino y principalmente, bueno, la idea de ser la compañía, ¿no? De tantas personas. ¿Y qué le dirías a chicas de tu edad? ¿Cuál sería tu mirada, el mensaje que le darías a Edna? Que no tengan miedo, yo sé que por ahí trabajar en los medios o ser artista es como que te vas a encontrar con miles de personas que dicen, pero no hay laburo de eso, hay poco trabajo, pero hay, entonces si una busca las oportunidades, si una no tiene miedo, si una se presenta a los mil y un casting que van a aparecer, la oportunidad va a estar, sin dudas es ponerle mucho esfuerzo, ponerle mucha pasión, pero atreverse, no quedarse con las ganas, nunca de hacer lo que uno sueña, lo que uno lo llena, así que ese sería mi mensajito y que todo se puede, todo en la vida es posible lo que uno se proponga, así que chicas, gracias por este reconocimiento, me pone muy muy feliz, así que, bueno, que sea con todos los éxitos, vamos a intentar estar al corriente de todo lo que suceda en el evento, por supuesto, para después comentarlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué mensajito, me gustaría que esté a cargo de ustedes este cierre, un mensaje para las mujeres y una invitación a participar de este evento? Bueno, básicamente creo que las mujeres tenemos que ser protagonistas de conquistar mayores derechos, somos solo las mujeres las que podemos hacerlo y se hace de forma colectiva, así que te invito para que estés, para que vengas, para que escuches a estas mujeres y para que ellas nos enseñen desde qué punto y cómo transgredieron todo el sistema para poder estar y cómo nos van a ayudar para seguir adelante. Bueno, se aplauden. Gracias. Un hermoso, un hermoso proyecto. Perfecto, me encantaría que cada vez que tengan alguna novedad para venir a contarnos sobre alguna campaña, algo que estén llevando adelante, tengan las puertas abiertas de Mejor de Mañana, que sea un espacio para difundir todo esto tan bonito que hacen. Yo te pido permiso, 30 segundos para que nos sigan en las redes, en las mujeres, en las mujeresconectadas.ar, porque hacemos mucho hincapié en las mujeres hacedoras de la historia. Nos ocupamos de poder visibilizar a esas mujeres que son parte, que muchas veces fueron invisibilizadas porque somos parte de la identidad de esta historia, así que ahí nos pueden encontrar y pueden ver un montón de información. Muchísimo contenido, información para las mujeres. Sí, aparte la idea es también, mujeres hacedoras de la historia, no solo las mujeres que estamos haciendo historia, sino las que hicieron la historia, ¿no? Claro. Pues atrás de cada efeméride nosotros buscamos a la mujer. ¿Qué se da el día de la bandera? ¿Quiénes fueron las mujeres protagonistas? ¿Cuál fue la mujer protagonista? Que son súper invisibilizadas. Invisibilizadas, ¿no? La historia totalmente. La cual, no las conocemos. Venimos trabajando sobre eso, dándole visibilidad, tratando de ponernos del lado de cuál es el sentir de las mujeres hoy en día en Mendoza y escuchándolas, tratando de darles mucha difusión de lo que hacen. Me encantó. Así que bueno, ahí están. Mujeresconectadas.ar, así en las redes sociales para no perderse todo ese contenido. Gracias chicas nuevamente.